Muy buenas a todos, Gutifarrios. Ya muchos conoceréis este juego por mi canal. Es el... esto que lo veis así con los... con bordes a los lados. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué toca? Ah, del programa de grabación. Jeje. Bueno, esto que veis así con bordes a los lados, gente, es la Nintendo DS. Pues eso, que este es uno de mis juegos favoritos de poner a pequeño. Y vamos a crear una partida aquí. Esta mismo. A ver, usar lápiz táctil para interactuar con juegos. A ver. Perfecto. Esto como es así, ya que no me acuerdo. Ah, vale. Es que no me acordaba ya. A la 2000. Jeje. Esto ya lo hice en su... en su tiempo. Ah, pero es que este juego me encanta, tíos. Es... Ay, claro, que no va. Jeje. Has encontrado otro topico. Se supone que debe impresionarme. Vale, es que llevo... igual llevo... tres años sin jugar a esto, ¿vale? Jeje. No me juzguéis. Este lugar es mucho mejor que Vitaminápolis. No me juzguéis. A ver, eh... Oh, es que me lio. Estoy en jugar con las tíclas, al juego en Nintendo DS. No sé si es muy... Oh, Dios. La pelea del barrio. ¡Hostia, gita! ¡Hombre! Si te voy a coger, chaval. Que no conoces todo Homer Thompson. A ver. Esto se está volviendo... No, tío. Ah, vale. Bien, perfecto. Homer Thompson. Oh, mira, hija de gota. Ah, hostia. Casi me confundo de botón. Que susto. Ah, ya me he calentado aquí, chaval. Aquí no me coge ya. Toma, tú. Ah, qué picor de nariz, así tan repentino. Hostia. Mori. Oh. ¿Te importa si te arranca una oreja? ¿Te importa si te arranca una oreja? ¿Quieres el pato? Ah, hay todo más chocolate. Ah, mira, qué publicidad tan... tan bonita. No puedo usar esta oreja, no lo he leído, lo que ponía. Perfecto. Es más grande que el trasero, hermano. ¿Te importa si te arranca una oreja? Esto no se puede ir mal, ¿no? Ay, amigo, ¿cómo vas a caer, amigo? Hostia. ¿Se resiste, cabrón? Dios. Toma, ya veremos, a ver. Madre mía. Esto te cae encima y te destroza. Madre mía. Que, 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 que esto no frena. No estoy soñando, no estoy soñando, no estoy soñando, no estoy... ¿Eh? Estaba soñando. ¿Por qué es la vida tan injusta? Solo quiero comer todo lo que vea y convertirme en una bola gigante. ¡Maldita sea! Me encanta. Eh, te te metí siete cliches, objetos de mascota, Homer. Oh. Mmm. ¿Qué pasa, no? Toma. Ah, la toma por culo, Mau. Vamos a darle comer. Mmm. Pet Homer no me ha dado cuenta. Nunca lo he que ponía, sabe. Jeje. Vamos a meterla aquí. Ya verás, aquí muere con esto. Tendré que estar más muerto de hambre para comerme eso. Jeje. A ver. Toma ahí, te vas a comer todo el cipotaco. Mira. Ah, vale. Vamos a morir. Dios, va a morir, Homer. ¿Esto qué es? Hostia, no ha corregado ya esto. Jeje. Joder. No te mueras, cabrón. Ala. Te van a dar esto y ya te van. Vamos a seguir jugando. El Museo de Historia Natural. Oh, es que esto me encanta, tío. Los gerentes es gerachi. Bueno, casi marcha. Estás de bañadores y tu pistola de balines. En el cajón de los calzoncinos de Homer. Oh. El cajón de los calzoncinos de Homer. A ver, no te puedo tenerme con los juegos que compré ayer. Y ya me aburre. Eee, Bartomani. El juego de los Simpsons. Mmm, qué raro. El único juego que se me ocurre es en el que fingimos que papá no es alcohólico. ¿Qué será esto? Un momento. Es el manual de un videojuego ambientado en Springfield. Y papá es un personaje. Y también mamá. Y Lisa. ¿Quién la querría en un juego? ¡Onda! Yo salgo en el juego. ¿Qué movimientos tengo? ¿Saltar? ¿Jugar? Tío, tengo que probarlo. Bartman. Corompa, no se ha escrito un libro mejor que este. Vaya, mira lo que he encontrado en mi cajón mágico. Oye, ¿qué haces con esa rama tan rara? Ni se te ocurra entrar así en casa. Papá, ahora soy un superhéroe. Y tengo poderes asombrosos. Superpoderes, ¿eh? No es tan mal. Iba a practicar tiro al murciélago y a leer revistas de bañadores en esta cueva. ¿Quieres venir? Vamos, Bartman. ¿Dónde habré dejado la pistola? 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 ¿Dónde habré dejado el vídeo al mismo tiempo? A ver. ¡Hostia! Pulsa arriba en el panel de control para soltarte. ¿Cómo... ¿Cómo es esto? ¿Cómo era esto? Adiós, joven. Joder. A ver. Joder. Joder. ¿Cómo es? Ah, vale. El cambio como se hacía. Es que no tengo esto configurado. Sí. Eh... Coraz. Estoy muy listo. Tengo... ¿Cómo se hacía el cambio, tío? ¡Jomer! Ah, vale. Sí, sí, sí. Es la palanca. Es maravilloso. X... Ahí vamos. Homer mal. No le digas nada a tu madre de la hueva y las revistas de bañadores. Háblale solo de los murciedagos. ¡Homer! ¡Eh, ven aquí! ¡Necesito tu obesidad! El peor videojuego de la historia. ¡Joder! ¿Cómo era esto? ¡Ah, vieja! ¡Ah, hostia, qué buena! ¡Ah, hostia, qué buena! ¡Ah, hostia, qué pasa! Convierte. Conv... Ahora. Portman. Bien. ¡Joder! Dios, este... Los pterodáctilos. Vamos a coger el... Carasquí burro de el... ¡Esa cosa da miedo! Vamos a no poner a... Toma, toma, por culo, ya. ¡Ah! ¡Toma, entona boca! ¡Ah! A ver... ¿Cómo lo hacemos esto, Juni? No te tengo miedo. Es que me dejas pasmado. Adolf. ¡Hostia! ¡Me ha dado! ¡Me he dejado! ¡Hostia! ¡La tomas por culo, Adolf! Madre mía, qué bueno eres, ¿eh? ¡Ah, se ha cagao! ¡Se ha cagao! ¡Toma, jodete! ¡Me he rajado! ¡Toma, jodete! ¡Pregunto cual de estas bolas es el mundo! ¡Tranquero, me loco! Creo que está muerto. ¡Oye, bocaché, me cargo! ¡Comer, comer, cuida! ¡A ver, a ver! ¡Hostia! ¡El cruel destino ha sembrado de tragedia! ¡El alma de Jimbo! ¡Jimbo! ¡Jimbo ha muerto! ¡Ato, por culo, Jimbo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El director Skinner! ¡Madre mía, Skinner! ¡Dios, qué te pasa en la cara, Skinner! ¡Madre mía, eres un genio, Bigun! ¡Hostia, la fábrica DAF! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando salgas ahí, recuerda, nada de masticar! ¡Eso es para perdedores! ¡No, solo trata, solo trata! ¡Espero ganar! ¡El año pasado fui el primer en votar! ¡Vómitos por... ¡Joder, este es mi inversion no joder! ¡Esto es la hostia! ¡Un accidente romano! ¡Parece algo con mucha clase! ¡¿Qué te preocupa? ¡Tienes de tu parte los poderes del videojuego! ¡Es como hacer trampa! ¡Sin el cómo! ¡Yuhuu! ¡Trampa! Madre mía, está mi enemigo ahí ¡Mucho mejor que lo que cocina Sara! ¡Realmente soy un cerdo! ¡Vos, vos! ¡Hay vicas por todas partes! ¡Tengo que matar el gusanello! ¡Mucho mejor que lo que... ¡Si esos perdedores se lo comen todo! ¡¿Cómo me daré un atracón? ¡Tranquilo, joven! Mi sentido Parman me dice que hay mucha comida en esas piñatas ¡Mmm! ¡No! ¡Mira! ¡Joder, niño gordo! 40 frisbees de estos ¡Ay, frisbees! ¡Boomerang! ¡Frisbees! ¡Vale, Homer! ¡Ah, muy bien! ¡Ese molinillo era imprescindible para acceder a Escocia! ¡La tierra de Willy! ¡Eh! ¡No, de Willy se llama así! ¡Sí, Willy, ¿eh? ¡Miralo! ¡Ahí está! ¡Willy, cabrón! ¡Ah, mira que bien! Bueno, aquí tira chinas Bueno ¡Hostia! ¡Uff! ¡Toma! ¡Hostia, que le he pegado el aire! ¡Joder, gomis! ¡Eres un normal! ¿Qué te pasa? ¡Joder, gomis! ¡Acaban de llegar mis padres! ¡Padres del año! ¡No! ¡A ver! ¡Hostia, el hombre de abeja! ¡Joder, cabrón! ¡No me pegue! ¡Joder, bro! ¡Pío! ¡Pío! ¡Vamos a ver! ¡Super Meatball! ¡Joder! 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 ¡Bien! ¡Homer J. Simpson! ¡Ojo! ¡Ojetos más J. de Homer! ¡Un pene! Bueno, pues esto lo voy a grabar ahora y luego lo edito Venga, un saludo y bueno, nos vemos más tarde ¡Adiós!